... Vamos a tratar sobre una moción que el Grupo Municipal Socialista hemos presentado y se debatirá el próximo lunes en el Pleno Extraordinario. La situación está relacionada con la parálisis que nuestra ciudad está sufriendo, por una parte por la situación de la crisis, pero en mucha más profundidad tenemos esta grave situación, pues teniendo en cuenta que ya va a ser pronto dos años desde que se produjeron los terremotos, también harán cuatro meses en pocas semanas desde que se produjeron las inundaciones y la reactivación económica, las medidas que tienen que llegar a Lorca para generar empleo, es lo que no estamos viendo que llegue y esas medidas son las que estamos comprobando desde el Grupo Municipal Socialista, que esas medidas no se están adoptando y esos objetivos no se están consiguiendo. La vuelta a la normalidad de nuestra ciudad, de nuestro municipio, no es como creíamos que tenía que haber sido. Los pasos que se vienen vendando son pocos y excesivamente lentos. Si no cambia la tendencia, pronto alcanzaremos la cifra de ocho mil parados en Lorca. Mucho se ha hablado del plan Lorca, que no sabemos nada de él, de poner en marcha actuaciones, financiación encaminada a la reactivación económica de nuestro municipio, que muy poco se está haciendo en esta línea. Y todo esto nos ha llevado a la conclusión de que la situación de que la situación de Lorca es tan complicada que es necesario que unifiquemos ideas, propuestas y esfuerzos. Para ello, el Grupo Municipal Socialista propone la creación de una comisión donde estén incorporados los tres grupos políticos con representación municipal, también Cámara de Comercio, CECLOR, Comunidades Regantes de Lorca, los sindicatos de mayor representación, también una representación por las cooperativas agroalimentarias, organizaciones profesionales agrarias, asamblea de vecinos damnificados por el terremoto y la recién constituida plataforma de los afectados por las inundaciones. Consideramos que es momento de que trabajemos todos en la misma dirección. La mayor parte de estos organismos, organizaciones, corporaciones, tienen sus representantes a una escala superior, regional, nacional e incluso muchos de ellos a nivel comunitario. Tendremos que recabar el apoyo de nuestros representantes en esas instancias para intentar de conseguir los objetivos que nos proponemos. El soterramiento de la B, mantener, conseguir la continuidad y la ampliación del campus universitario, las rondas para descongestionar el tráfico, incentivar el turismo en nuestra ciudad, son proyectos a los que no podemos renunciar de ninguna forma. Por lo tanto, es necesario que todos…, primero, se debata todo cuanto haya que debatir. Nos pongamos de acuerdo y, a partir de ahí, todos los representantes políticos, sindicales del empresariado. Tenemos que ir en la misma dirección, trabajar unificados, con el mismo criterio, recabando todos los apoyos que sean necesarios para conseguir estos objetivos. Al Grupo Municipal Socialista nos preocupa que, últimamente, se habla del AVE, pero nada de soterramiento. Ya en Lorca no se dice ni que va a estar ni que no va a estar. Y eso nos preocupa porque, de alguna forma, ya se está ignorando el problema. Y no podemos consentir de ninguna forma que pase en superficie y deje la ciudad partida para no se sabe cuántos años.